buenas gente estamos en subnautica pelucero otro capítulo más y tenemos ya la zona de reactores he estado haciendo alguna cosilla por mi cuenta como pillar recursos y bueno he creado aquí una papelera he creado aquí una papelera y un par de taquillas más aquí cuando quité la escalera que la puse aquí el llenado de recursos o algunas cosas y poco más tenemos que hacer baterías tenemos que hacer baterías para tenerlas aquí por si acaso sabes nueve baterías nueve baterías ahí de las buenas obviamente yo a mí me gusta ir sobrado que se necesita para las baterías estas cubos oro nueve vale nueve de oro nueve de plata nueve de litio nueve de oro un a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 9 el litio que lo tenemos por aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 de plata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y iones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vale con esto hacemos las baterías верх народas 2 3 4 5 7 8 8 8 7 8 9 11 1 1 1 2 2 2 3 5 6 7 9 8 8 10 12 2 3 6 8 9 9 9 10 11 12 Creo que esta es la última, ¿no? Correcto. Vamos a cambiarle la batería a este. A este. Al fabricador. Vale, y ponemos las más gastadas aquí. Vale, el bioreactor está inactivo. Aquí vamos a tener baterías, pero vamos, para aburrir. Vale. Aquí he llenado esto. Ah, no, esto es la de los huevos. He llenado este. Para el reactor nuclear. Me llevo los huevos y los echamos aquí. Vale, dos me sobran. Activo. Los huevos suelen dar bastante energía. La zona de reactores está más o menos acabada. La zona de taquillas está más o menos acabada. Esta es la zona estudio, si no me equivoco. No. Esta tiene que ser la zona invernadero, a lo mejor. Zona invernadero y zona... La zona invernadero va con la zona cafetería. Es decir, podemos hacer... Invernadero arriba, yo creo. Y cafetería abajo. Vale, tenemos que hacer... Y cultivos interiores. Este. Hacemos uno aquí. Que quede bien cuadrado. Vale, hay que pillar titanio, que no tenemos. Tenemos un huevazo de titanio. Todo esto está lleno de titanio. Lo que pasa es que no voy a tener para colocar todo. Todas las plantas, porque ya no tengo muchos. Vale, ponemos... Esa aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Hay. Vale. Tenemos aquí cuatro. Y luego aquí... Creo que pondré individuales. No sé cómo hacer esto, realmente. No sé muy bien cómo hacer esto. A ver. Maceta compuesta. Podemos poner una aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Y aquí... No, ahí no. Pero aquí está la escotilla y tal. Esta la dejo vacía. Otra por aquí. Tengo semillas y tal. Pero bueno, va a haber que plantar. Esperaré que coseche. Y luego volver a... A recolectar semillas y volver a plantar. Vale. Tenemos eso ahí. Pero... A mi gusto sobra bastante hueco, ¿no? Sobre todo por las paredes. Las paredes... No, pues las paredes estas. Vamos a poner bastantes de estas. Más titanio. Vamos a fundirnos un huevazo titanio, ¿eh? Con esto. Por suerte no pide... No pide más que titanio. Y titanio vamos sobradísimos, ¿eh? Aquí va a haber mucha flor, mucha planta. Por cierto, se me ha olvidado hacer una cosa. Tenemos que poner la decoración de pared esta. Ahí. Así que esta la quitamos. Primero ponemos esta decoración por las paredes. Obviamente es la que mejor le queda a la zona invernadero, ¿no? Vale. Quitamos esta. Quitamos esta. Mierda. Esa no. Esta. Y esta. Vale. Esto cuando esté ya todo creado... Queda chulo. Seguimos poniendo esto. Aquí creo que haremos una salita, ¿no? A lo mejor. Como hemos hecho en el capítulo anterior, si no me equivoco. Con la zona de reactores. Que pesados con el agua, tío. Estoy currando. Ahora no puedo beber. Vale. Quedan esas paredes. Aquí podríamos hacer... A ver. Con bancos también, a lo mejor. O mesitas normales, ¿no? A ver. Vamos a hacer... Una silla aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Esta está muy separada, yo creo. Esta hay que pegarla un poco más. Vale. Y a ver la mesa aquí. Una mesita ahí. Y luego aquí, pues... Podríamos crear... No, aquí un banco de estos. Un banco ahí. Y otro por ahí. Vale. Eso así. Sin mesa y sin nada. Para no hacerlo igual. Necesitamos vidrio. Y pillar más titanio. Vidrio, vidrio. Y beber agua, coño. Creo que no tengo agua dentro. Tendría que... Tengo que hacer las depuradoras, que ahora las haremos. Vale. Estoy cogiendo de estos también para comer. Voy a comer. Vale. Ahora comida. Comer, comer, beber, 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 beber y beber. Vale. Aquí tenemos semillas, si no me equivoco. Fruta de antena. Esta era... A ver, me la voy a llevar. ¿Qué más? ¿Qué más? Habría que llevarse vidrio. Titanio. Primero mármol, patata, nuez de maleza. Y esa. Vale. Nos llevamos las semillas y vamos a pillar titanio. Vale. Titanio. Esta es la zona de invernadero. Hay una mesita. Eso lo dejamos así, tal cual, para sentarse y ya está. Y aquí podemos plantar, por ejemplo, patata china. Aquí podemos plantar melomármol. Aquí podemos plantar esta. Y aquí podemos plantar esta. Sí. Vale. Y luego aquí a lo mejor pondré árboles de interna o... ¿Esto qué es? A ver. ¿Puedo plantar esto aquí? No. Vale. Seguimos haciendo... Eso va a tardar un poquito en crecer. Pero a lo mejor podemos pillar semillas ahora. No sé. No sé. Y aquí haremos un fabricador. Me gusta tener un fabricador en cada sitio. Hace falta dos de cobre y dos de cuarzo. Dos de cobre, dos de cuarzo. ¿Esto que pone aquí invernadero para allá? No. Es arriba. Cobre, cobre. ¿Dónde hay cobre? Dos de cobre. Cuarzo, cuarzo, cuarzo. Dos de cuarzo. Vale, aquí tenemos otro fabricador. Y aquí puedo plantar... No, aquí esto es de uno. Esto no me va a dejar plantarlo ahí. A ver, tengo semillas de exterior, yo creo. Que son las que me quedan. No he cogido muchas. ¿Esto qué es? Planta espiral. Esto yo creo que es de exterior. El resto también son de exterior. Semilla de jarrones, carcha. A ver si podemos plantar esta en algún sitio. Esta es de exterior. A ver esta. ¿Puedo plantar esta aquí? Sí. Vale. Cuchillo. A ver si podemos pillar semillas. Aquí se está plantando el arbusto herradura. Pero de momento no ha salido. A ver el... Pero mármol sí me deja cogerlo. Pues cogemos las semillas. Y vamos plantando. ¿La patata puedo? No, aún no ha salido. Nada, esto es cuestión de esperar. Tenemos que buscar florecillas para ponerlas por ahí. Y bueno, esta sería la zona de invernadero. Ya habéis visto. Lo hemos hecho en un momento. Tampoco tiene mucho misterio poner cuatro cosas. Y ya está. No sé qué tal queda de espacio. Sí, de espacio lo veo bien. O sea, tampoco hay que arregotonarlo todo. Vale. Pues debajo... ¿Tenemos escalera hecha? Sí. Debajo de esta zona es la zona... A ver... Es la cafetería. Esta es la zona de la cafetería. Esos cuadros se quedan en negro. No sé por qué. La cafeter... ¿Qué coño me ha dado? Una muestra de vidriagas por hacer así en el aire. Mira, mira. ¿Y esto? ¿Qué mierda es esta? Claro, estoy en zona de algas, ¿no? Esto es un puto bug. A ver, esto no lo quiero. No lo quiero, así que lo tiramos en la papelera. Hay que esperar un poquito. Que lo consuma. Venga, consúmelo ya, coño. Ahí está. Vale. ¿Y qué hemos dicho que estábamos haciendo? La zona cafetería, ¿no? Que es aquí abajo. Vale. Zona cafetería. Necesitamos... Vidrio, creo, ¿eh? Hay que hacer mesas de estas. Hay que hacer mucho vidrio. Pues vamos a hacer bastante vidrio. Vamos a pillar bastante cuarzo aquí. Lo estoy haciendo más o menos... Tengo... A ver, tengo cierta idea de cómo hacerlo, ¿no? Pero lo estoy improvisando, porque es que no... O sea... Tengo la idea, pero no la tengo del todo. Y habrá que coger titanio, imagino. ¿Cómo vamos de vidrio? De vidrio vamos bien. Vamos a coger titanio. Vale. Hemos dicho que entonces es desde la zona de reactores... No, de la zona de reactores no. Es desde la zona de taquillas hacia adelante. Es la cafetería. Una mesa ahí. Otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Vale. Lo mismo tendría que haber hecho primero las sillas, ¿eh? Si hubiera taburetes, quedaría mucho mejor. Pero no veo taburetes. Vale. Tenemos que hacer encimeras. ¿Dónde estaban las encimeras? Estas. Es una especie de... A ver ahí qué tal. Esto va a ser complicado. Ahí. No, esto queda muy pegado, ¿eh? A la mesa. Queda bastante pegado a la mesa. No me termina de gustar. Más para atrás, tal vez. A ver ahí qué tal quedaría. Sí, mejor, mejor aquí. Vale. A ver. Un hueco por ahí que no se puede pasar. Pero bueno, no me importa. Hay que poner otra más. Aquí. A ver. No se puede pasar, pero... Tampoco hay que pasar. Bueno, tengo que pasar a coger esto. Eso sí. A ver. La idea es hacer como una especie de bares, ¿no? Y tal. Y aquí podríamos hacer... ¿Dónde está esto? Uno por ahí. Y otro por ahí. Una cosa así, ¿no? Vale, tenemos que hacer... ¿Dónde está lo de la música? Aquí, en tocadiscos. Espérate. El primero vamos a hacer aquí unos bancos. Banco uno. Y banco dos. Más o menos. Vale. Y el tocadiscos... Que el tocadiscos no se ve muy bien dónde ponerlo. Voy a hacer un par. Vale. Vale. ¿Qué tal quedaría eso así? Zona música y tal. No sé. A ver. No me convence, ¿no? Pero yo qué sé. Es que tampoco se me ocurre gran cosa. Y aquí más encimeras. A ver. Esto es para rellenar, ¿eh? Más que nada, porque... ¿Qué tal hay? Aquí no quedaría muy pegada, ¿no? A la mesa. Vale. Más titanio. Ahí no hay titanio. Aquí tampoco ya. Nos hemos fundido... Dos enteras, ¿eh? Hemos dicho tres cada una, ¿no? Sí. No, esta está mal puesta. Así mejor, ¿no? Que ya no hay sitio para pasar, pero bueno. En la otra tampoco. Vale. Y aquí supongo que... Más de lo mismo haré, ¿eh? Luego será cuestión de decorar las mesas, ponemos sillas, decorar un poquito los trozos de pared que queden. Joder, tengo hipo. Y poco más, si esto es para rellenar. No tiene otra función. Esta sí que puede quedar un poco... Un poco junta, ¿eh? Si la pongo esta aquí va a quedar un poco junta, ¿eh? Sí, 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 sí. No. Tú quédate ahí. La estoy poniendo en el mismo sitio, si no me equivoco. Vale, esto aquí. Vale. Le he puesto al revés, ¿no? A ver ahora. Tío, se pone al revés. Pues la pongo desde aquí. Vale. Vale, tú aquí. Cuesta adinarle, ¿eh? El punto. Esta está torcida, si no me equivoco. Sí, sí, está súper torcida. Y, de hecho, la otra también. Esto está torcido. Es que están todas torcidas. A ver, esta ya estaría recta, creo. A ver, esta sí está recta. Sí. No. Esta está muy adelante. Muy adelante esta. A ver. Vale, ahora están bien. Va a sobresalir. No. Pues la dejo abierta, ¿eh? Pongo una más aquí. Y no la cierro. Así que se entre por aquí y ya está. Vale, hacemos estanterías de estas. Una aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Vale, esta también está abierta. Hacemos... No, aquí. Aquí una. Verdad, no tenemos titanio. Ah, por más titanio. Todo el titanio que te fundes aquí, ¿eh? En este juego, madre mía. Es que casi todo lleva titanio. Vale, y otra aquí. Perfecto. Ahora hay que hacer las sillas. ¿Qué tipo de sillas? Yo creo que estas... Son de oficina, pero es que son las únicas que veo... Que pueden quedar bien. Silla de mando. Vamos a poner sillas de mando, a ver. El problema es que no puedo poner las rectas. No puedo poner las rectas porque, claro... Está la mesa. No me deja subirme a la mesa, tío. Esa va a quedar muy separada. A ver así. Aunque esté torcida. Tiene que haber sitio para que yo pueda pasar. Vale. Si no hay sitio para pasar es una mierda. Hemos dicho silla de mando. Una ahí. Tengo aquí. Hay tres nada más. A ver. Otra más. No. Esta está muy torcida, tío. No puede estar mirando al otro lado. Una cosa es que esté un poco desviada. Y otra que mide... De espaldas. Y esta la ponemos aquí. Vale. Yo creo que más o menos... Vamos teniendo... Esta silla aquí no me convence. Esa silla ahí no me convence. A ver ahí. Un poco más pegada. Y esta igual. La veo muy separada. Esa la voy a quitar. Esa no la pongo. Vale. Pues esta sería la zona de cafetería. Faltería meter aquí a alguien a currar, ¿no? Bueno. Hay que decorar un poquito. Tal. ¿Qué más podríamos hacer? Alguna decoración de pared de estas. Eso por ahí. A ver. Es que eso no. Tenemos uno, dos. Uno. Y chocaría con este, ¿no? No. Ah, no. Esta es la puerta. Vale, vale. Pues más o menos... Algo así sería, ¿eh? ¿Qué necesito para hacer esto? Paremos un algodón joven. Esto podría plantarlo en el exterior, pero de momento no. Vale, gente. Pues en este capítulo tenemos casi acabado la zona... La zona cafetería. Y por aquí arriba la zona invernadero. Lagazo. Mira, han salido cosillas nuevas. Patata china. Ah, no. Esto se cogía normal. Se cogía normal. Vale. O sea, está toda la patata china plantada ya. Vale. Melomármol. Vamos plantando más. Hasta que quede lleno. Tres. Vale. Melomármol lleno. Cuestión de que se llene. ¿Qué era esto? Lo que pasa es que esto tarda más en crecer, por lo que parece, ¿eh? Eso todavía no ha crecido. Queda un poco... Ah, vale. Es que solo he plantado una. Un segundito. Un segundito. Vale. Seguimos. Más o menos esto ya está casi. Habría que ver qué puedo poner ahí para plantar y dónde lo consigo. Pero lo haré para el siguiente capítulo. Vale. Vámonos un segundito. Quiero mirar desde arriba. A ver qué tal se ve. Mira qué chulo se ve el invernadero. A lo mejor se vería más chulo la zona de cafetería arriba, ¿no? Pero bueno. Zona invernadero. Zona cafetería. Y aquí tenemos zona reactores. Zona taquillas. Vean los reactores que bien se ven desde aquí, ¿eh? Hay que coger semillas, ¿eh? Hace falta semillas. Vale. Luego aquí hemos dicho que son zona acuario y zona estudio. Estos son los acuarios. A ver, la zona estudio... Podría hacer una zona acuario doble, ¿eh? A lo mejor. Y no hacer la zona de estudio. Yo creo que sí, que puede ser mejor. A ver, la zona estudio es de decoración. Pero es que la sala es muy grande para una sola zona de estudio. O creo que lo que haré será una partición. Es decir, uno de los acuarios dobles. Y luego la otra zona de estudio abajo. No lo sé. No sé muy bien cómo hacer eso, ¿eh? Pero bueno, hemos avanzado bastante en la base. Ya tenemos un gubazo peces. Tenemos cuatro de las seis zonas. No, de siete zonas tenemos cuatro. Así que ni tan mal. Vamos, forraísimo de baterías. Hay que hacer el cargador de energía. Creo que para el próximo capítulo, a lo mejor hago... No sé si seguiré trabajando en la base. Haré el prawn. O me iré a explorar. No tengo ni idea. De momento vamos a dejarlo aquí y poco más. Nos vemos en el próximo. ¡Vamos! ¡Vamos!